Mis amigos vamos a empezar aquí, mira vamos a hacer una carnita asada, ahorita vamos a hacer unas costillitas enchiladas a la barbecue blanca y mira ya está aquí nuestra mariscadita con nuestros hostiones, mira que nos preparó mi compadre Gadielito ahorita recuerda estar con César Ramírez, apodado en el bajo mundo de Lampa como el chicharrín, cuídense mucho mis amigos pues aquí está mis amigos, la costilla enchiladita mira, es costilla enchilada oaxaqueña, se hace el enchilado de aquí de Oaxaca después lo vamos a hacer, aquí está la barbillo, la costilla de barbillo y la costilla con un poquito de aceitito y con sus hierbas finas mis amigos vamos a prepararla, vamos a aventarla a lo que es la parrilla, vamos a aventar esto mis amigos pues ya estamos haciendo la carnita asadita mis amigos de costilla enchiladita vamos a ver como nos queda ahorita, vamos a dejarla, esto ya huele muy bien, huele excelente miren mis amigos como va a quedar esto ahorita, uy esta carnita pues mis amigos, uy mira ya le metimos aquí, la racherita, la costillita, esta le pusiste la barbillo no, es la otra, la marinada, la marinada nada más con sus hierbitas de olor y mira y aquí estamos con Arturito, Arturito y mi compadre, mira mi compadre el alma recuerda estas con César Ramírez, apodado en el bajo mundo de Lapa como el chicharrín y con estas sonrisas mi amigo el Arturito, o no mi amigo Arturito, ahí estamos uh, costativa nuestra carnita, mira, así esta el cartelito, aquí esta, aquí están las papas fritas mira, frijolito, todo, qué buchito mira, a la mariscadita de camarón, con la salsa especha mira la carnita, estamos mis amigos, aquí con mi compadre y que creen tiene al nuevo Luis Miguel mi compadre, miren, miren el guapote, mi, mi, este, del hijo de mi compadre Fabián Fabián con su pelo de Luis, mi mira, el próximo Luis, mi rey y es otra cara, caramba